Y ya abren las compuertas y están en carrera Bluegrass Pit tratando de irse al segundo lugar. Le está atacando Kodiaq Cutie más adentro. En el tercero está Lucrecia. En los mil metros Bluegrass Pit sigue dominando despega ahora a tres cuartos de cuerpo. Kodiaq Cutie para el segundo a cabeza. En el tercero sigue Lucrecia dos cuerpos más atrás. Para la cuarta posición se está colocando Split de Queens. Van ahora al poste de los 600 metros finales Bluegrass Pit. Pescuezo en la delantera ataca a la parte de afuera Split de Queens. Adentro lo hace Lucrecia. Split de Queens pasa a la delantera en los 400 metros finales. Y despega un cuerpo para el segundo lugar. Viene adelantando mucho a la parte de afuera. Señorita Aley dice. Aquí en los 225 finales. Señorita Aley dice. Se ha despedido en la delantera con no menos de 5 a 6 cuerpos. Aquí en los 100 metros finales se sigue despegando 7 cuerpos. Su ventaja completamente cómoda. Ganó por 7 cuerpos para el segundo lugar. Lucrecia el tercero lo luchan. Se fiancar Lee Split de Queens. El resto atrás con Stephanie Amailov en el último lugar.